Men, 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 los rusos, los rusos son del otro planeta, Dios mío ¡Dios mío! Si me haces esto, muero ¡Ahí está! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cóbelo! ¡Ahí está! ¡Bum! Cabrón, que es que eso no se queda así Yo me voy para afuera, me recupero Vamos, vamos, vamos para afuera, don Barack Obama Ahí está, venga para acá, cóbelo, cóbelo, cóbelo Venga, chiquillo, que es que adivina qué ¡Toma! Que me acabas de reventar mi hermosa cara ¿Qué? ¿Tú crees que eso se va a quedar así? ¡Zoom! Hasta los comentarios están asustados de la rabia que tengo Ahí está, vuelve y juega Ese cabrón, es que son superhumanos Estos bares no son de este mundo Los rusos no son de este mundo, men ¡Todo lo que le he dado! Y nada Y nada, y no le sale sangre, no sangra, Dios mío Venga, venga, el bambú, el bambú es mi amigo El bambú es mi amigo, ahí está Cuelo, cuelo, cuelo ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Para tabola, ahora rusa! No la conocía ¡Ay, no, no, no! Me va a azotar No, me va a azotar ¡Ey, ey, tranquilo, Putin! ¡Putin! ¡Putin, relax, bebé! Ahí está Toma Yo tengo para mi movimiento ¡Oh! Y tengo para mi remate Pero primero que todo Necesito hacer algo acá Ven para acá Esto no se queda así Esto ya es una guerra de dos mundos, cabrón ¡Tú tranquilito! Adivinen que tengo para Mr. Putin Ven para acá, cabrón, cabrón Dios mío, la hemos cagado ¡Míralo! ¡Boom! Toma, cabrón Que esto parece una pelea de borrachos ya Y adivinen que tengo ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Putin! Te arrepentirás De todos tus pecados ¡Atangana! ¡Boom! ¡Woohoo! Ahí está ¡Mira los comentaristas, Dios mío! ¿Qué está pasando? Se va a acabar el mundo, Dios mío Mañana Mañana Habrá bombas nucleares por todos lados Eso no me gusta Eso Nadie lo quiere Venga, Putin Es que miren a Don Putin Que es que te voy a romper la cara, cabrón Te voy a romper la cara Putin, cabe huevosín ¡Toma! ¡Me! No lo he podido romper ¿Qué tengo que hacer Contigo, alienígena? ¡Boom! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vía, Obama! ¡Ahí está! ¡Abrase, ábrase, Putin, mijo! ¡Uy! Por acá hay una silla Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta ¡Ven, Putin! ¡Toma! ¡Ahí está! La sangre corre por mi cara ¡Eso! Eso no estaba ¡Me! ¡Oh, oh, sí! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Por fin! ¡Mucha sangre! ¡Ahí está! ¡Putín, cabecín! ¡Ay! ¡Que la silla quedó con la sangre, no! ¡Me pareció! ¡Sí! ¡La silla tiene sangre! ¡Wow! Eso no lo había visto ¡Ahí está! ¡Toma! ¿Cómo fue? ¡De vuelta! ¡De vuelta al show! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Don Barack Obama defendiendo a toda América! ¡Ahí está! ¡Venga! Que es que voy a preparar algo Bueno, iba a preparar algo allá arriba pero quiero seguir dándole Es que esto no se queda así ¡Arruto! ¡Mi hermosa carita! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Que para adentro! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Demasiado tarde! ¡Ah! Putin, relax Relax, bebé Eso no me gusta Eso no me gusta Ven, ven, ven Nos le volamos acá si no, jodidos 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 No, nos le volamos Jodidos, men ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Tenacidad Tenacidad Tenía para salvarme ¡Excelente! ¡Ah! Miren, miren a Don Mister Putin Ahí está ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No, no, no! La hemos cagado ¡Me hemos cagado! ¡No! Putin ¿Qué estás haciendo? ¡Eso me duele! Ahí está Ahí está No le podemos volar No, no, no Es una trampa Es una trampa Juez ¡Juez! Es una trampa Ahí está Ahí está Ahí está Por fin Por fin Volados Volados Voladitos Toma Venga Que estoy demasiado jodido Bótalo, bótalo, bótalo Allá está Yo me salgo Yo me salgo Es lo que puedo hacer Salirme de acá Esperemos que no me toque dividir este video en dos partes No me gustaría, la verdad Es más emocionante en un solo combate O en un solo video Pero es que saben que por el strike no puedo subir videos de más de 15 minutos Ahí está Dios mío Barack Obama versus Putin Eso me gusta Toma Ahí está Adivina que te tengo preparado Mr. Putin Venga bebé Adivina Que te voy a mandar a dar la vuelta al mundo Venga Por allá Vuelve y juega Esto es como el ajeno Esto es como el tenis ¡Ja! Venga, venga, venga Juego, juego, juego No nos dejemos Ahí está bebé Levantate y camina Que es que tengo preparado para ti muchas cosas Esto no termina acá Eso corre Ahí está Vamos a seguir tirándolo por allá Vamos Gas que para allá vas Y ahí está nuestro blanco Levántate Levántate Allá estará Allá estará Miren eso No me sale No me sale para hacerlo Toma Ah, me sale el remate En fin Hacemos el remate Ahí está Barack Obama está preparado Creo que acá termina La pelea más grande Del 2015 Y creo que todo está dicho Dios mío Miren el público El público Siente una felicidad Inmensa Venga Venga cabezón Que por aquí hay más escaleras Que por aquí hay más escaleras No sé cómo ligar a esto en Rusia Pero Men Te voy a mostrar Cómo se le dice Mira acá Toma Eso se tuvo que borrar Boom Uy, eso por ahí también tuvo que haber dolido Ahí está Ven, ven Se quebró Se quebró Este pobre Putin Vamos ¿Cómo fue? Boom Vuelve y juega Ahí está Levántate Levántate Putin Eso es lo único que tienes para mí Estaba muy asadito al principio Ahí está Este combate lo ganamos Reglas extremas El combate Más brutal Jamás visto No Jamás visto en la WWE No, no, no Oh, what the fuck Men Nos rendimos Pero como estamos afuera Eso no vale Eso no cuenta Venga, venga, venga Putin Ay, no Para adentro No, adentro no me gusta Porque allá sí me cuentan Y estamos jodidos No, no, no Vamos a ganar Vamos a ganar esto ya Putin Creo que ha sido mucho Por el día de hoy ¡Míralo! Mira todo Putin Tan animado Desde ahí no llega Oh Retiro lo dicho, men Retiro lo dicho No, no No me puede ganar No me puede ganar Men No Bueno, Putin está demasiado jodido No, 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 no 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 No, eso no puede pasar, men ¿Cómo me va a romper así? Y va a venir a casa Y me va a ganar Llegará la venganza Llegará la gran venganza De Don Barack Obama Hacia Don Putin Papá Esto no se queda así Esto no se puede quedar así Chiquillos ¡Bum! Ahí está Espero hayan disfrutado el video Yo creo que sí Tocó partirlo en dos Pero Chiquillos Para mí Me parece un combate Excelente Espero Lo vean de una buena forma Y no lo tomen a mal Para mí Es una locura Y mucha diversión En este combate Así que chiquillos Lastimosamente No se pudo ganar No sé por qué Si lo teníamos todo controlado Miren a Putin ¡Mira! ¡Mira! Le quiere pegar al árbitro Eso es un hijo de grandísima Tendré mi revancha Si quieren la revancha O quieren más combates así En la WWE 2K16 Simplemente dejen su like En los comentarios Todo lo que quieran Cuídense mucho Feliz fin de semana Feliz Navidad Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte! ¡Mierda! Estoy muy molido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.